Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal a punto de martínez hice mis primeros tatuajes y paso de todo si señores no todo es tan bueno como parece imagínense pues después de haber tatuado varias pieles sintéticas llegó el momento de tatuar piel y este fue el resultado del primer tatuaje obviamente tenemos que corregir la parte del dibujo porque pues no tengo impresora y ese tipo de cosas y lo estoy haciendo a mano se puede como hacer mejor este es el segundo la textura en esta parte es como el hombro y el cuello la verdad también es un poco diferente al del brazo y a las pieles obviamente pero pues nos gustó el resultado que era lo más importante no le dolió tanto el del brazo tampoco dolió tanto bueno seguimos con uno en la muñeca la última letra sí siento que la tinta como que se regó un poquito mi tatuador dice que a veces hay vasitos no sé si le dice así porque no recuerdo donde la tinta se esparce y pues que eso ya no es como culpa de uno que a veces pasa no sé si va en la profundidad en la fuerza o qué pasó pero pues así quedó este luego tenemos uno en el tobillo y definitivamente este sí fue como que súper nuevo hacerlo la tinta se penetraba muy fácil entonces había que hacerlo muy superficial y le dolió mucho tanto que la luna era negra pero ya no aguantó hacer la luna totalmente negra estos tatuajes ya llevan varios días bueno luego hice este fueguito se ve todo pálido no sé es en la parte de la cadera y este no dio mayor problema la piel si es como más delgadita pero pues todo bien este ya es otro en el tobillo como ya tenía la primera experiencia de la lunita pues lo hice como más superficial siento que tiene un mejor resultado ¿qué más puedo decir sobre esto? no todo bien me gustó hacerlo me sentí bien sentí que lastimé un poco la piel con la sombra pero a veces también dicen que es normal bueno esta mariposa sí costó un poquito acá la vamos a ver mejor porque es muy delgada tiene trazos con muchas líneas y siento que todavía no estoy tan preparada así que pues me demoré me demoré mucho la verdad pero pues tapamos la cicatriz que era lo que queríamos y el resultado no quedó tan mal pero pues igual tenemos que mejorar este también es en el tobillo este lo hice súper rápido igual más superficial no dio mayor problema todo bien no le dolió tanto luego tenemos estas dos rositas la piel acá también es súper sensible y la tinta se penetra muy rápido en la mano derecha el muchacho me dijo como que hazmelo más oscurito y lo repasamos y listo este fue en la muñeca no dio mayor problema eran dos gemelitos y si me demoré por las líneas este fue el más fácil no sé si porque es más grande pero me demoré menos entonces si le doy la razón a mi tatuador entre más grande es mejor ahí llegan los problemas la aguja rebotaba mucho acá y entonces no logré como el resultado que quería pero pues también quedó como muy pasable y este así ha sido el peor de todos porque es en la espalda y la aguja no sé si era la aguja cambié tres agujas si era la piel pero la tinta no penetraba y pues esto pues les quería compartir que no todo era como tan bueno espero les haya gustado este vídeo si quieres dejarme algún mensaje algún consejo te lo agradecería mucho ya que soy muy nueva en el tema y nos vemos en un próximo vídeo bye